Otra gente que de repente está también en Palmares y que la pasa súper bien es la gente de Calle 8, pero fíjense ustedes que además de eso el señor Randall Mena nos cuenta que no existe la mala publicidad, que a raíz de los sucesos que hubo de la réplica que hicieron de las canciones de Michael Jackson o el homenaje que le hicieron a Michael Jackson, más bien han tenido muchísimas más contrataciones, fíjense ustedes. No puede ser, veamos la nota, no existe publicidad mala, no existe, así que vamos a ver esa nota y disfrutemos de todos los conciertos que nos van a dar. Mala publicidad o buena publicidad es publicidad, sino que lo diga Randall Mena, dueño de la agrupación Calle 8, quien después de ver pasar la tormenta aseguró que el 2010 es un excelente año. Así es, Randall le confesó a los intrusos que después del escándalo que dejó a todos los ticos con la boca bien abierta, a Calle 8 más bien le llueven las propuestas. De Argentina nos quieren llevar ahora en las primeras semanas de febrero que nos llamaron, alguien entró a la página, vio lo que nosotros hacíamos, que no solo hacemos esos homenajes y esas cosas, les encantó la música a los argentinos, la cumbia que nosotros hacemos, y entonces nos quieren llevar a cuatro presentaciones. Nadie nos ha dado tanta pelota como ahora con este homenaje. Yo le puedo decir, la página web de nosotros es visitada en estas últimas dos semanas por 50 mil, 60 mil personas. Dígame cuál grupo de Costa Rica hoy la visita a esa cantidad de personas, ¿me entiendes? Para comentarios, la mayor parte negativo, cierto, pero nos están visitando, nos tienen el ojo puesto, por lo menos. Los periódicos hablan sobre nosotros, ustedes nos dieron el viernes todo el programa, y esta semana ya llevamos dos notas, entonces, gracias a Dios, beneficia en cierto modo, ¿me entiendes? Pero la pena por todo lo que ha pasado, tanto Mena como el vocalista Cristian Rivera y Calle 8, lo tienen más que preparado. Nosotros humildemente pedir disculpas, como empresa Cristian ya pidió disculpas, que él se le olvidó completamente la letra, no supo, y aparte de eso él acepta que él no domina el inglés, ¿verdad? Entonces, este, es un aprendizaje. Randall fuera de cámaras hasta nos confesó que su vocalista Cristian ha recibido no una, sino varias propuestas para unas clasecitas de inglés. Yale, Veraimi, intrusos de la farándula. Bueno, pues que bien por ellos, que les haya ido también después de todo este escándalo que se dio, pero les cuento que no solamente les lleven las contrataciones, también les lleven los regalos, porque la gente del Centro Cultural le regaló una beca a Cristian Rivera, a el vocalista de Cristian Rivera, para que perfeccione su inglés, lo hable, pero biencísimo, nunca más le vuelva a pasar lo que le sucedió, así que aproveche esta beca y que aprenda bien inglés. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno, ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, de verdad! ¡Oíme! ¡Ahorabuena! Cristian Rivera, vocalista de Calle 8, tiene la solución a su problema por el que tanto ha sido criticado y blanco de malos comentarios. Roberto Biasetti, director de mercado de Centro Cultural, está dispuesto nada más y nada menos que a brindarle una beca al cantante. Nosotros, como muchísima gente, hemos visto el video que está circulando en internet, en YouTube, por todo lado, y quisimos ser solidarios con el cantante y creímos conveniente que le diéramos una beca para que estudiara inglés y que así se pudiera preparar y que cuando tenga que cantar canciones en inglés, las cante correctamente. El programa puede tener una duración entre un año y medio y dos años, dependiendo del programa. Biasetti está tan seguro de que Cristian será todo un experto en el inglés que hasta le lanzó tremendo reto. La idea de nosotros es ponernos un reto a nosotros y ponernos y ponerle un reto a él a donde de aquí a dos meses, que es lo que dura un curso, de aquí a dos meses él vuelva a presentarse en vivo en el canal, que cante la canción nuevamente y que juzguemos si en realidad ha mejorado el inglés o no. Tiene una excelente oportunidad al recibir esta beca que tiene con nosotros y que le estamos ofreciendo y que ojalá no solo la tome para cantar esta canción, sino que le saque provecho a la beca que le estamos ofreciendo y que adelante, que como muchísima gente es importante estudiar inglés y prepararse para tener nuevas oportunidades. Ya le ver a Amy, intrusos de la parándula. ¡Qué bien, qué bien por Cristian! Bien por Cristian y bien por el Centro Cultural. El Centro Cultural quedó a la altura, la verdad es que sí, y le va a decir una cosa, y va a aprender muy bien. En dos meses ahí está el reto, entonces es muy poquito tiempo, así que tenemos que esperar a esos dos meses para verlo. Además ahí lo decía el señor del centro, hay que traerlo después aquí a intrusos para que cante y demuestre que el inglés que enseña, pues que el hombre va a quedar a la altura prácticamente de llevar ese homenaje por todo el continente. Si alguno de ustedes está interesado también en perfeccionar inglés, pues. ¡Oh Dios! Nos damos una vuelta. ¿Será? Yo tengo que ir, a darme una vueltecita por ahí.